Amigos, continuando con la serie especial sobre el incremento de la actividad criminal en territorio estadounidense y luego de la política de fronteras abiertas de la administración demócrata de Joe Biden, hay una realidad, la mafia china, los criminales venezolanos, los carteles de la droga, las bandas chilenas se han apoderado de amplios territorios en Estados Unidos, también los cárteles de la droga mexicano. Hoy vamos a abordar en nuestro informe especial a cómo el grupo criminal venezolano Tren de Aragua se instaló acá en Estados Unidos y los crímenes que han estado cometiendo en nuestro territorio. Nuestro colega Mario Mesa está ya en conexión con nosotros desde la redacción y ha preparado esta serie especial. Mario, muy buenos días. Gracias Nelson, buenos días. Con presencia en 10 países del hemisferio occidental, la peligrosa pandilla venezolana Tren de Aragua se ha convertido en una de las organizaciones criminales de mayor crecimiento en todo el mundo. Ahora, según las autoridades, es casi seguro que la banda tenga presencia y opere en Estados Unidos a través del cruce ilegal de la frontera sur de sus miembros, que entran al país solicitando asilo. Recientemente, NBC News reveló que actualmente las autoridades ya vinculan a la organización criminal venezolana con más de 100 investigaciones que se realizan sobre casos criminales. La información surgió luego de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza incluyera al Tren de Aragua en su listado de pandillas del año fiscal 2024. La lista está publicada en la página oficial de la CBP. De acuerdo con diversos informes, esta banda podría estar reclutando migrantes venezolanos para sus operaciones criminales. Por ejemplo, The New York Post reportó que el Tren de Aragua está extendiendo sus tentáculos hasta las calles de la Gran Manzana para materializar sus operaciones ilícitas en Estados Unidos. En concreto, miembros del Tren de Aragua estarían detrás de una megaoperación de robo de celulares en la ciudad de New York. Según el Departamento de la Policía de New York, entre abril de 2023 y enero de 2024 hubo 160 patrones de robo en motocicleta, un aumento sustancial en comparación con los 62 entre abril de 2022 y enero de 2023. En un patrón, se pueden incluir hasta 20 delitos. El subinspector Nicolás Fiore, de la Universidad de Delitos contra las Personas de la Policía de New York, le dijo a Fox Fight New York que los miembros pandilleros del Tren de Aragua operan de forma similar a los miembros de la banda salvadoreña MS-13, más como conocida como la Mara Salvatrucha. Particularmente, el modus operandi del Tren de Aragua en New York funcionaría así. Primero, sus pandilleros roban los celulares. Luego vacían las cuentas bancarias asociadas a los asaltados por medio de hackeos. Posteriormente, se realizan transacciones fraudulentas tanto en Estados Unidos como en Sudamérica. Y como último paso, los teléfonos robados se envían a Colombia o Venezuela para ser reportados, borrados, reprogramados y vendidos. De acuerdo con Fiore, los miembros del Tren de Aragua habrían entrado por Estados Unidos desde la frontera sur el pasado diciembre. Su principal tarea para lograr una rápida expansión fue reclutar migrantes vía WhatsApp, una característica distintiva de esta banda, según dos expertos en seguridad consultados por nuestros colegas de La Vozmiria para un reportaje más extenso sobre la peligrosa banda venezolana. El problema es que, a pesar de que las autoridades estadounidenses consideran que el Tren de Aragua opera en Estados Unidos, los expertos en seguridad venezolanos afirman que es muy difícil precisar si la banda se instaló oficialmente en el país porque no hay colaboración entre autoridades venezolanas y estadounidenses. De hecho, uno de los pocos miembros oficiales del Tren de Aragua detenidos en Estados Unidos se confirmó a través de una alerta internacional. El criminal, que había cruzado la frontera sur, estaba siendo buscado en Perú por asociación ilícita, agresión y robo con agravantes. Del mismo modo, ICE confirmó a Vozmedia que se detuvieron a dos miembros del Tren de Aragua en la ciudad de New York, Wilson Juárez, de 21 años, y Kelvin Servita Arocha, de 19. Ambos participaron de la golpiza viral propinada a funcionarios de la policía el pasado 27 de enero. Sí, los dos no ciudadanos que están bajo custodia de ICE y acusados en conjunto con el violento asalto de pandillas llevado a cabo contra dos oficiales de la policía de New York fueron identificados como miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, dijo un portavoz de ICE. De acuerdo con Joseph Humir, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en seguridad global especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales, la presencia del Tren de Aragua en Estados Unidos es cada vez mayor, y las autoridades deberían estar en alerta. El Tren de Aragua es el grupo de crimen organizado transnacional que está creciendo con mayor velocidad en todo el mundo. Hace unos seis años atrás, tenían presencia en dos países, en América del Sur, y en la actualidad tienen presencia en 10 países en todo el hemisferio occidental, incluso en Estados Unidos, dijo Humir, antes de explicar que la pandilla causó desestabilización en países como Perú, Colombia o Chile, y que por ello Estados Unidos debe tomarse la amenaza muy en serio. Estados Unidos ya tiene muchos problemas de inseguridad en las ciudades grandes como New York, Chicago o Los Ángeles. Y si el Tren de Aragua empieza como parece que ya está haciendo y penetra estas comunidades de venezolanos migrantes, la desestabilización puede ser mayor. Nelson, mañana continuaremos esta serie de especiales sobre cómo aumentó la criminalidad en Estados Unidos como consecuencia de las políticas cerradas de la administración Biden de fronteras abiertas. Desde la redacción de América Radio, les informa Mario Mesa. Gracias Mario, excelente trabajo en esta serie preparada para nuestro programa en directo, a través de América Radio. Y para mí, un honor recibir en este momento al exalcalde, Delson Guarate. Él era alcalde justamente en Venezuela, en el municipio Mario Briseño, Iragorri, del céntrico estado de Aragua. Alcalde, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en vivo a través de América Radio. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes por permitirme seguir informando de todo lo que acontece en Estados Unidos y América con respecto a esta organización criminal protegida por el Estado venezolano. Porque se habla de organización criminal, pero en la organización criminal hay que hacer un inciso que precisamente convierte esta banda criminal en el poder que es, porque data precisamente del ex dictador Hugo Chávez Frías, quien es que ordena entregarle las armas y quien ordena al SEBIN y al Departamento de la Policía Nacional a que sean protegidos del gobierno nacional, que fueron mal llamados colectivos. ¿Qué grupos delincuenciales, vamos a estar claros, utilizados en función de las campañas políticas, la amenaza, el terrorismo de Estado implementado por el régimen venezolano en su momento? El tren de Aragua para nadie es un secreto, que era una organización sindical que controlaba a lo largo y ancho de todo lo que iba a ser la vía del tren y estos sindicatos fueron cobrando, fueron apoderándose de las áreas y al final terminaron sobornando a contratistas, trabajadores y directivos para hacerse precisamente de la cantidad de millones de dólares a cambio de la supuesta protección. Y en vista de la protección que obtuvieron de eso y la cantidad de millones de dólares, es donde nace esta absurda organización criminal. Tratando de entender, más allá del nacimiento y la participación clara del chavismo en la creación de este grupo criminal internacional, la llegada a Estados Unidos de este grupo, ¿usted lo considera como una acción premeditada del propio régimen chavista? Para nadie es un secreto, para nadie es un secreto que obedece a órdenes del gobierno nacional. Ya lo hicieron en Perú, ya lo hicieron en Chile, ya lo hicieron a lo largo y ancho de América del Sur, que era precisamente proteger a las personas de izquierda, a los gobiernos de izquierda, y allí en Perú asumieron el terror y construyeron una gran banda precisamente porque una vez que es asaltada, supuestamente la cárcel de Tocorón, que era donde operaba esta gente, son liberados, porque obviamente no podían atacar una cárcel y meter presos a su cabecilla. Entonces, ¿qué hicieron? Soltaron a toda esta persona a que se fueran a delinquir fuera de Venezuela, a que tuvieran carta abierta para hacer sus fechorías a lo largo y ancho de América, y una vez que se dan cuenta del fracaso del control migratorio en la entrada de los Estados Unidos... Buen punto. Le pido por favor, alcalde, pararse justamente en ese punto, porque es parte de lo que se propone con esta serie, tratar de demostrar cómo la permisibilidad, la política de puertas abiertas, la debilidad en la protección fronteriza en Estados Unidos... Mira, yo tengo un caso, y discúlpame que haga un inciso aquí ante el fracaso precisamente de la banda del tren de la agua. Yo tuve un sobrino que fue amenazado en Argentina, que precisamente estaba en Argentina, afilado, buscando... salió en los mismos tiempos en que ya yo estaba en la cárcel, porque yo estuve preso por el régimen en Venezuela, y allá fue identificado como Guárate, y esta persona vino, se entregó por la frontera, pidió asilo político, y mantuvo un año preso en las cárceles de migración de aquí de los Estados Unidos, sin que se le otorgara libertad, y es liberado una vez que efectivamente se filtran la información de todas las personas que estaban solicitando asilo. No sé si recuerdas esa información. Sí, cómo no, trascendió. Bueno, entonces mi sobrino es uno de los afectados, y por eso el beneficiario, de haber salido bajo palabra para eso. Pero, entonces, criminales que están identificados, que podemos trabajar en conjunto, que podemos buscarlo, quién es mejor que los venezolanos, quién es mejor que Simonovi, que fue director de la policía y 20 años preso. Yo, como representante de Aragua, y todos los que estamos al frente, de hacer una gran campaña para consolidar la salida de estas personas que entraron con el aval, prácticamente, de un permiso de trabajo y un social, porque nunca se pudo evaluar su estadía en los Estados Unidos, nunca fueron detenidos, nunca se les permitió a estos criminales demostrar quiénes eran. Aquí hay gente que está entrando con partidas de nacimiento, aquí hay gente que está entrando con cédules de identidad copia. Sin verificación, alcalde, sin verificación, vamos a hacer algo. Le pido algo, alcalde, sabe usted los tiempos en radio que es importantísimo, y sí quiero hacerlo, continuando con esta serie especial de este programa en directo a América Radio, sobre el incremento de la actividad criminal en territorio estadounidense de diferentes grupos. Hoy, dedicado al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, tenemos como invitado al exalcalde Delson Guarate directamente para hablarnos de esto que se está viviendo acá en Estados Unidos. Él ha evidenciado, con el propio caso de su primo, cómo funcionó todo, pero tuvimos recientemente, alcalde, en el programa a una persona que igualmente dio el testimonio. Nadie de los oficiales que le entrevistó para entrar al país le preguntó ni a dónde iba, ni con quién iba a vivir, nada. Simplemente no le preguntaron nada. Le dieron el documento, la mantuvieron cinco o seis horas en este centro de migración, y de allí le soltaron de manera inmediata. Ese testimonio lo tuvimos en vivo nosotros acá en el programa por la valentía de la persona, ¿no?, de querer hablar de lo que había ocurrido. Pero es algo que tiene preocupado a los norteamericanos. Aquí mismo, en el sur de la Florida, falleció una persona, fue asesinada una persona, y justamente por criminales vinculados a este grupo realmente grave. Yo creo la situación. Ya volvemos. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260M Miami, la voz del exilio.